Yo creo que esto le corresponde a las autoridades, porque digo, al final ellos pues tienen que sacar las evidencias, ellos pueden hacerlo, nosotros pues no, nosotros hemos ido a buscar algún indicio que nos dé, o sea, un zapato o algo que hayamos encontrado de ella y hasta el momento no se encontró ninguna pertenencia de ella ni en la camioneta, ni en el lugar del accidente, ni en el camino rojo al campo de tiro. La persona está detenida, el varón, hospitalizado y lo dieron de alta y pues él ya se fue a su casa.